Le ha encantado a Pablo Alborán, pero hay otras que no son tan agradables. Últimas horas moviditas para Isabel Pantoja justo antes de protagonizar su último concierto en Perú. La tonadillera tuvo que salir de la habitación de su hotel donde estaba recluida por un aviso de seísmo. A este sobresalto se une otro. Las acusaciones de una cantante argentina que se ha convertido en su nueva mejor enemiga. Esta noche se sube al escenario Plaza Arena del Jockey Club de Lima y solo espera que su actuación sea un reflejo de su descafeinado aterrizaje en Perú. De noche y con menos fans de los que esperaba, así llegaba Isabel Pantoja al aeropuerto acompañada por su inseparable hermano Agustín. Cierto que en el pasado vivió allí recibimientos más calurosos pero no más movidos porque fans al margen el cambio de país para la Pantoja ha estado acompañado de un buen susto. La tonadillera ha tenido que abandonar por unas horas la habitación de su hotel por un protocolo de seísmo. Para evitar todo tipo de peligro ha tenido que romper esa habitual reclusión de antes de cada concierto para refugiarse con el resto de huéspedes. Hoy con este cuarto concierto pone brocha a su gira por Latinoamérica. Toda una diva sobre los escenarios se ha hablado también de su actitud activa fuera de ellos. Aquí la vemos posando con Florencia, una presentadora argentina, pero la cantante Susan Ferrer, que ejercitó de telonera en el concierto de Buenos Aires, se ha mostrado muy decepcionada con la que era su ídola, como también dicen por allí Isabel. Para mí es una gran artista pero como persona no se comportó bien conmigo, ha dicho. Si pueden ponerme esto tenue, nada más que los cañones, por favor, así a mi persona. Pues dice Susan que no solo se negó a saludarla. La Pantoja habría pedido que su camarino estuviera ubicado lo más lejos posible de la artista. Si pensaba que la niebla que al comienzo de su gira transformó su viaje a Buenos Aires en un auténtico tormento iba a ser su única lucha contra los elementos, ya veis que estaba equivocada. Muchas emociones del principio a fin de esta gira. Perú es el país donde adoptó a su hija hace 26 años y al estar allí debe removerle muchos sentimientos. Isa se muestra así de indiferente a esta vuelta a sus orígenes. No sé si eso te remueve algo. No, le deseo mucha suerte y hasta un poco más. ¿O crees que va a ser cuando vuelva? Creo que va a seguir igual, pero bueno, por lo menos esto le ha servido anímicamente para animarse, que es lo importante. Y su hijo Kiko, después de su positivo por COVID, no anda tampoco para muchas coplas.